Es clásica la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. Durante siglos se ha buscado el lugar y el emplazamiento de la Cueva de Hércules y no se ha hallado. La historia de España está dividida en dos épocas o dos eras. Antes de la Cueva de Hércules y después. De hecho, en los libros históricos de la historia de España, España fue invadida por árabes en el año 711, cuando el rey Godo Rodrigo entró en la Cueva de Hércules, vio el robot que protege a la Mesa de Salomón en movimiento y salió de la cueva y automáticamente, pocas semanas después, España estaba invadida de árabes, como era la maldición, rey Rodrigo muerto y toda la corte muertos. El robot de la Cueva de Hércules, porque no era su tiempo, no solamente podía haber salido de la cueva por los túneles de Toledo, podía haber destruido Toledo y el mundo entero. Pero todo robot perfecto, como un ordenador, está protegido y programado para una época en específico, si no se realiza el programa por el cual fue creado, se moverá por sí solo independientemente y destruirá el mundo. Todas las personas que han entrado en la Cueva de Hércules han muerto. No puede entrar nadie, a no ser la persona escogida, en el momento preciso para realizar la misión por la cual el rey Salomón fue enviado expresamente por el dios de Israel a formar, a crear la Cueva de Hércules. De hecho, Toledo es una ciudad que está invadida de túneles, perfectamente diseñados, perfectamente creados, a varias alturas. A veces túneles de Toledo salen a varios kilómetros de distancia. El túnel más largo que yo he entrado de allí es el de la finca de Igares en Macejón. Pertenecía a un primo de la reina, Sofía, se llamaba, o se llamaba, ha muerto, Alesadec Taymanakes, y ese túnel, siendo un emplazamiento arqueológico impresionante, es dueño de un griego, la familia. Los arqueólogos no entran allí, prohibido para los arqueólogos entrar. En manos de un griego, el emplazamiento arqueológico más impresionante de España. Pero allí ni arqueólogos entran. Lo que sí ha entrado ha sido el rey de España de joven, Juan Carlos, a hacer rituales místicos dentro de la cueva, y Sofía, y mucha gente más de España, de los gobiernos, sobre todo de la religión, que es la que efectúa los obispos los rituales satánicos dentro de la cueva, en la finca de Igares y en otros sitios. La mesa de Salomón es un cronovisor. Como decían los antiguos escritos árabes, hablando de Salomón, decía que le ayudaban los yins, los genios, los ángeles. Y que Salomón tenía un espejo mágico, que podía ver en el espejo preguntándole escenas o cosas del pasado o del futuro. O sea, lo que hoy se trata de crear es un cronovisor, de tal manera que a la voz de cualquiera que maneje el cronovisor diga una escena, esta escena del futuro, qué pasará en Madrid o qué gobierno habrá en el año 2015-2020. Los nombres y tal, una orden, y aparecerán escenas rápidamente reales de las personas, gobiernos que habrá en España en el año 2015-2020. O, por ejemplo, el pasado, que muestre, por favor, quiénes intervinieron en el asesinato satánico de las niñas de Alcatel. Dónde se asesinaron, quiénes estaban presentes, quién ordenó, etcétera, etcétera. Hay unos datos y aparecerán escenas rápidamente reales de los personajes torturando a las niñas de Alcatel. ¿Quién asesinó y por qué a la hermana de Leticia Érica Ortiz Rocasolano? Y aparecerán escenas rápidas de los personajes que tramaron, por saber demasiadas cosas, Érica, asesinar y envenenar a la hermana de Leticia para que no cantara lo que había detrás de trasfondo de Leticia y las noblezas. O muchas cosas más. El asesinato de Kennedy, quién lo tramó, cómo se asesinó. Ese cronovisor mesa de Salomón para estas organizaciones es mortal. Por eso, yo a lo largo de años he tenido graves dificultades en Toledo, cuando yo, gracias a Dios, soy el único que puede entrar en la cueva de Hércules. No hay más. Hace años que una vidente de Toledo, conocida, psicóloga, muy conocida en Toledo, van a ella políticos, obispos y toda esta camarilla de mangantes, y van a pedirle consejo. Es una espiritista. Yolanda Icangas. Muy conocida, gana mucho dinero. Va todo el mundo a ella. Y esta Yolanda Icangas hace años, cuando yo empecé ya los trámites en la cueva de Hércules y me fueron denegados todos, me escribió y me dijo que en una sesión espiritista, los espíritus le habían dicho que yo entraría en la cueva de Hércules y empezaría un caos en Toledo y luego por toda España y por todo el mundo. Me dijo si era yo, era de verdad eso. Le dije que sí. Pero que se apartara de sesiones espiritistas, satanistas, porque la perjudicarían a ella y a cualquiera que lo ejecute. Y me dijo que eran ángeles, que podían ser buenos y tal, y dejó de escribirme. Conocen la historia, todo el mundo, de mis pasos en Toledo por intentar hacer público la cueva de Hércules, en beneficio de toda España y de todo el mundo. Pero fui abortado todo, aunque me engañó la alcaldía de Toledo, el exalcalde José Manuel Molina y su gabinete de prensa, tengo cartas de todos ellos, me engañaron pidiéndome documentación con la excusa, tengo sus cartas, de que iban a hacerlo público, de que era un crimen ocultar esto, el patrimonio de España y del mundo. Le mandé documentación de una de las entradas, hay varios túneles que van a la cueva, por el callejón de San Ginés número 13. Y rápidamente abortaron todo, rápidamente sellaron la entrada aquella, echaron a todos los vecinos, pidieron millones al consorcio de Toledo y el ayuntamiento, y el Cañizares y todo, el consorcio de Toledo con la alcaldía, al gobierno español, para hacer museo público del lugar que yo le dije, Callejón de San Ginés 3, y me dijeron que no fuera más a Toledo, con amenazas, la alcaldía. Mandé un abogado, el abogado Oscar Marín, el bufete de abogado, y antes de eso le dije a Oscar Marín, investiga nombres de prominentes diputados y alcaldes de Toledo, es alcalde tal, que son miembros de sectas estatal, yo los conozco, lo sabía, y me escribió todo extrañado, diciendo que habían hecho una investigación, él y su bufete, que había un montón de prominentes de Toledo, de políticos, alcaldías, obispados, que eran miembros de sectas satánicas, donde en Toledo, se centra la secta satánica del mundo entero. Y luego le dije que fuera a la alcaldía, pedir mis derechos, tengo por parte de las Cortes Generales de Madrid, derecho de descubridor del acuerdo de las escuelas, aunque todavía no se ha hecho pública, porque no quieren que se haga pública, por las razones que comprenden. Y amenazaron el exalcalde Toledo, José Manuel Molina, a mi abogado, Óscar Marín, que le arruinarían la vida, la carrera, la de su familia, y la de cualquier abogado de España, que intente ayudarme a hacer público la Cueva de Hércules. Y mi abogado me escribió renunciando, con todo aterrado, diciendo que no se jugaba la vida, ni la de su familia, que estaba asustado, porque eran miembros, te lo puseis, de toda esta camarilla de satanista, y que no se atrevía a seguir adelante, perdía la carrera, y de hecho casi la perdió, y la vida. En Toledo ahora, hace unos años. Hay una trama ocultista satanista increíble, porque muchos miembros de los gobiernos, guiados por, o dirigidos por el Vaticano, y sus cardenales, y sus obispos, son logias satánicas, miembros de sectas satánicas, que son los mismos, o sea, parte de esos miembros, que eran de la directiva radio y televisión española, y de otras televisiones, los asesinos satánicos de la niña de Alcácer. Miembros satánicos, que mientras obedezcan las logias satánicas del Vaticano, recibirán prestigio, dinero, y un puesto en la sociedad, para el control de la sociedad, claro. Cuando desobedezcan, los eliminan. Como a Malcolm Jackson, a no querer seguir las normas de los Illuminati, porque estaba aterrado, lo eliminaron. El cronovisor en la mesa de Salomón, es impresionante. Pero por nada del mundo, ni gobiernos, ni arqueólogos, ni nadie en absoluto, querrán que ese cronovisor se haga público. Porque imaginaros, que en público, que eso no lo harían nunca, jamás. Dijeran, bueno, vamos a ver quién se preguntara, y todo el mundo lo viera, en una emisión televisiva, pero eso no lo harían nunca, jamás, vamos, antes de estudiar en el mundo. ¿Quién preparó el atentado a las Torres Gemelas? Por favor. Y salgan las caras de los que prepararon la trama. ¿Dónde están los pasajeros de aviones de las Torres Gemelas, y del avión de Malasia, y salieron en Marte, y tal, con más gente, y tal? ¿Qué pasó con Madeleine Macken? ¿Dónde se asesinó? ¿Por qué la vendieron sus padres? ¿Quién están presentes? ¿A quién se la vendieron? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién asesinó a Erika Ortiz Rocazolano? ¿Qué sabía Erika Ortiz Rocazolano? Bueno, esto son unas preguntas de las miles, y no pararía jamás de responder. Está preparado para la eternidad. Pueden preguntar eternamente. No se gastaría la batería. Pero el robot que protege esa mesa de Salomón, la protege un robot gigantesco metálico, que se asustaron en el año 1546, cuando el cardenal Juan Martínez Silicio de Toledo mandó una expedición por el callejón de San Ginés, por los túneles, todos los presentes se aterraron de ver al robot en movimiento, con ojos rojos, gigantescos, metálicos, y todos murieron rápidamente al día siguiente. Martínez Silicio, como ha hecho ahora el ayuntamiento, selló las paredes de la cueva y prohibió entrar allí, como han hecho ahora el ayuntamiento. Ahora han puesto useos, prohibido entrar, alarmas, control policial, detectores, todo, para que nadie entre en la cueva de Hércules. Están ocultándolo a la humanidad por intereses de estas sociedades satánicas, de estas logias del Vaticano, de los satanistas, de los monstruos estos ladrones, o litiquillos de textos corruptos, están ocultando un patrimonio de la humanidad. Pero, ojo, lo dije en un vídeo anterior, el robot de la cueva de Hércules, hay películas que dije en otros vídeos, lo relaté, películas que se han hecho de la realidad. Un robot que viene en una nave extraterrestre de otro planeta. Se han hecho varias versiones de películas de estas. Y entonces, el robot no se puede destruir. Está programado. Pero cuando este robot, en su programación, ve que al que le ordena, que viene alguien con él, el que le creó, muere, o le pasa algo, el robot se mueve instintivamente por sí solo, y no hay forma de destruirlo, y destruye el mundo. Imposible destruirlo. No hay forma humana. Puede destruir la Tierra y puede transferirse de un país a otro, de una nación a otra, de un continente a otro. Este robot tiene ya poco tiempo. Entraré. Seguramente entraré. No hay forma ni de eliminarle él, ni de eliminarme a mí. Porque si yo no entrara en la cueva de Hércules, ya llegamos al fin del tiempo preparado, programado, el robot se mueve por sí solo, al concluir su tiempo, y sale por los túneles. Y puede destruir la Tierra completamente. Hay unas profecías de doce hebreos, de los falsos crónicos de Toledo, que restan de la siguiente manera. Y dice, que el día que se descubra, o se redescubra por tercera y última vez, la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, empezará una catombe en Toledo, que se extenderá por toda la Tierra. Y dice, y caerá la religión católica completo, y el Vaticano. Lo que ya está sucediendo, en principio, con la religión católica y el Vaticano. Debido a los crímenes satanistas, asesinatos de niños, estafas, blanqueos de no la droga... Toda la criminalidad del mundo se está destapando en el Vaticano. Son satanistas de alto grado. Luego vendrán los demás. Entraré. Porque si no entrara yo en la cueva de Hércules, no es gestancia. El mundo recibiría su armagedón inevitablemente. No. 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 No.